Si estás oyendo esto es porque ya no puedo hablarte Si estás oyendo esto es porque ya te alejaste No mires hacia atrás, tú déjate llevar Y no temas a lo que te puede gustar Solo ven a bailar y yo voy a cantar Vibrando juntos en este juego de azar Te alejas porque me quieres más Solo deja de pensar Siente la conexión, pongamos la cabeza en off Sigue a tu corazón y que la realidad supere a la ficción Siente la conexión, pongamos la cabeza en off Sigue a tu corazón y que la realidad supere a la ficción No intentes evitar lo inevitable, no No he sabido muerte solo de los dos Cantando mis deseos con cada canción Contando cuantas veces ya te dije adiós Y a Dios le pido que me explique Dije te quiero y vos te fuiste Hoy yo me quedo aquí en la esperar Un buen piloto no abandona la carrera Te alejas porque me quieres más Solo deja de pensar Solo deja de pensar Siente la conexión, pongamos la cabeza en off Sigue a tu corazón y que la realidad supere a la ficción Supera la ficción